Las garantías de seguridad jurídica están contenidas en 14 artículos de la Constitución. En caso de ser detenido, cuando la declaración sea hecha ante el Ministerio Público, deberá hacerse en presencia de un abogado o persona de su confianza, pero también tiene derecho a no declarar en su contra, y de no hacerlo, si así lo desea, a que se le explique de qué y quién lo acusa, a solicitar amparo y a tener un traductor si no habla bien el castellano. ¡Gracias!